Música Hola que tal mis amigos, bienvenidos a otro video mas de Area Vision Videos Hoy voy a tener la oportunidad de volar con Noemi, el primer vuelo que hace un avión pequeño Ya volaron aviones grandes, pero como ustedes se habrán dado cuenta, es muy diferente volar aviones pequeños Hoy voy a tener la oportunidad de volar el avión y de experimentar lo que es ¿Cómo está Noemi? ¿Está asustada? Un poco nerviosa Un poco nerviosa, y tiene que ser porque esto de volar no es normal para nosotros como seres humanos Es natural sentir miedo, sentir de amor Pero va a ver usted que es todo perfectamente seguro Ok, lo primero que vamos a hacer es hacer el rodaje de la pista activa Voy a checar mis frenos Y se va a dar cuenta que el avión, como el coche, no se controla aquí Si se dan cuenta, no tiene ninguno Pueden poner sus manos ahí si gusta El avión lo controlamos del suelo Con los pies Lo que vamos a hacer ahora es seguir esta raya amarilla A mi izquierda Ok, ahora vamos a seguir esta raya amarilla a la derecha Y la pista comienza allá Vamos a acercarnos allá Y vamos a hacer las últimas pruebas de motor allá Para asegurarnos que todo está funcionando en el avión Generalmente las personas que suben por primera vez Cuando bajamos Lo primero que me dicen es Es que yo pensé que se iba a sentir otra cosa Yo pensé, yo no sabía que iba a ser así Pensé que se iba a caer en el avión Iba a dar vueltas o maromas Hay muchas malas ideas que la gente tiene de esto de volar Aviones pequeños Pero ahí hay una rampita Me voy a parar ahí Y le voy a dar el avión dentro del aire El Wainsaw me dice que el aire viene de acá atrás Entonces, como se da cuenta Siempre está haciendo mucho aire aquí en el Valle de Texas There you go Voy a dar la vuelta dentro del aire Para hacer las pruebas de motor Si encontramos algún problema con el motor Obviamente no vamos a despegar Voy a abrir la puerta por un poquito de ventilación Y si me permite el checklist que está ahí, por favor Voy a poner los frenos Y voy a checar que todo esté operacional en el avión Tengo un proper tank En el más lleno, ya lo tengo 1800 revoluciones por minuto Se lo voy a subir a 1800 Voy a checar que los magnitos Que la máquina no se apague Está funcionando Eso quiere decir que aunque apaguemos todo el sistema eléctrico Operamos la batería o el alternador La máquina no se para Sigue dando vueltas Porque funciona con magnitos Separado del sistema eléctrico del avión Ahora tenemos fuel pressure En electricidad Temperatura y presión Si hay algo mal con la máquina Aquí nos va a avisar primero Que las máquinas no se apagan Nomás porque si nos avisan primero Nos dan señales Aquí o acá Todo está verde Está normal Y en el transcurso del despegue Vemos que algo no está en verde Abortamos y paramos Entry for take off Es este de aquí There you go En idle No se debe de apagar la máquina Ahí se queda Flap cero Confirmándolos afuera Make your best power Make your best power View pump on Carbador heat off H2 compass 130 Doors and windows Ahorita voy a cerrar el mío Transponder altitude mode En lights as required Perfecto Ahorita lo que vamos a hacer es Nos vamos a acercar ahí Dentro del centro de la pista Usted va a poner sus manos conmigo Y yo lo voy a ir volando El avión Para que usted lo vaya sintiendo Y va a ser la mejor manera Que usted va a experimentar Lo que sucede en el aire Y luego Cuando subamos Vamos a un punto A jalar la nariz Y la nariz se va a levantar Y la nariz O este panel Lo voy a mantener En el horizonte No más arriba Ni más abajo En el horizonte Y eso nos va a permitir subir Vamos a subir nomás a mil pies Vamos a dar la vuelta a la izquierda Vamos a regresar Y vamos a aterrizar otra vez Yo voy a ir volando el avión Pero yo quiero que usted Tenga las manos En los controles Para que usted sienta Lo que estamos haciendo Si tiene preguntas O dudas A cualquier momento Las puede hacer All right ¿Lista? Ok Perfecto